La aventura está por comenzar Hola a todos, de verdad que me da mucho gusto estar aquí acompañando el lanzamiento de la feria porque este año Panamá va a ser noticia a nivel internacional y en el mundo de la lengua vamos a hacer sede de la reunión europea, de las asambleas, de las academias de la lengua y del Instituto Cervantes, además, porque ahí se va a discutir el libro, como en la meta y tener en ese momento, coincidir en Panamá en este periodo también con la feria del libro hace que haya un discurso coherente hacia el resto de la ciudadanía nos parece que las coincidencias fueron tales, yo no creo en las coincidencias que vamos a pasar mucho tiempo hablando de la aventura, hablando del libro y eso nos va a ayudar muchísimo a ponerlo de moda dicen que lo que no se mercadea, no se usa y probablemente el mercadeo que va a tener el libro, a partir de ahora va a permitir que mucha gente use el libro yo quiero felicitar ahorita a todo el equipo y a la cámara para mañana el libro y los que organizan las ferias y quiero ratificar el compromiso del interior de la feria como patrocinador y creo que sepa que no es grande no lo estoy haciendo como un acto nervioso porque para nosotros, y quiero contar esta experiencia porque fue muy bonita el año pasado para nosotros la feria fue el trampolín de muchos estudiantes en ese sentido estamos trabajando por un lado para poder presentar una exposición en el stand alusiva a los 500 años del Pacífico estamos trabajando también en una lista de escritores que vamos a intentar que participen durante la feria en la medida de lo posible estamos también pidiendo a las editoriales españolas que refuercen su presencia este año con stands y con libros porque otras veces se han agotado los libros de escritores españoles y en general nosotros consideramos que la feria del libro es una de las grandes fiestas de la cultura panameña es ese momento en donde la población, la ciudadanía se vuelca en el libro descubre un mar de conocimientos es la invitación que hace la Cámara Panameña del Libro que se enorgullece en presentar a un cúmulo de autores consagrados del área científica y social que llevan dentro a un reportero porque escribir requiere antes el valor y el talento para realizar una grandiosa cobertura entre el 21 y el 25 de agosto próximo la novena feria internacional se une a la conmemoración de los 500 años de la fundación de la primera diócesis en tierra firme y del avistamiento del mar del sur Panamá se convierte en la protagonista e invitada de honor de esta fiesta de las letras embárcate en un viaje literario por el mundo entre páginas repletas de conocimiento y fantasía la aventura está por comenzar novena feria internacional de libro descubre un mar de conocimientos en Atlapa del 21 al 25 de agosto www.絵 tipo impresionante www.curs Haужabe www.curs Haужabe www.curs Haужabe www.curs Haужabe